Cartaginés es el único equipo que aún no debuta en el torneo nacional y lo hará hasta la fecha 4 del presente certamen. Los bromosos cumplirán el próximo viernes la cuarentena obligatoria después de haberse detectado 3 casos dentro del plantel. Para el cuerpo técnico la tarea no será nada sencilla una vez que vuelvan a las prácticas. Lo que queremos es trabajar un poquitito la parte física, tal vez 15, 20 minutos antes de los entrenamientos y inmediatamente pasar por grupos, manejándolo como lo dice el protocolo, y inmediatamente pasar a lo de Hernán. Hernán pedió expresamente que él quiere hacer trabajos técnicos tácticos y trabajar la parte física ya con balón. En el mes de septiembre los bromosos jugarán 7 partidos en cuestión de 22 días, con lo que tendrán que estar preparados. Tenemos un par de jugadores por puesto, entonces hay bastantes opciones para rotar o para tener la participación seguida y obviamente lo que tenemos que dar énfasis es en el manejo de la recuperación de los jugadores dependiendo de la decisión técnica que decida para cada partido. Si no siempre van a ser los mismos jugadores, hay que tener una base. Cartaginés volverá a la acción enfrentándose a Limón en el estadio Eval Rodríguez.